bienvenido querido amigo de lo onírico hoy vamos a descubrir qué significa soñar con basura pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal allá vamos la basura en el mundo de los sueños simboliza todo aquello que debes sacar de tu vida todo aquello que te perjudica que te lastra que te hace daño soñar con basura por lo tanto pone de manifiesto que existen sentimientos negativos dolorosos tristes o tóxicos que te perjudican que te impiden ser feliz o se interponen en tu camino soñar con basura en casa si sueñas con basura dentro de tu casa significa que hay alguna situación en tu entorno familiar o sentimental que te causa dolor que te hace sufrir o que te inquieta y te provoca infelicidad si sueñas con basura en la puerta de tu casa quiere decir que haya tu alrededor cierta negatividad que has de eliminar soñar con basura en la calle cuando sueñas con basura en la calle quiere decir que hay alguna persona en tu vida que te perjudica que te manipula que te influye negativamente o que se aprovecha de ti por lo tanto a través de este sueño debes hacer una reflexión profunda y actuar en consecuencia soñar con basura en el agua si sueñas con basura en el agua quiere decir que los problemas o situaciones negativas a las que estás sometida o sometido te podrían estar afectando a la salud por lo que es necesario poner remedio rápidamente soñar con basura en bolsas soñar con basura en bolsas simboliza como has escondido en lo más profundo de tu interior aquellas circunstancias dolorosas tristes o negativas y que no has sido capaz de enfrentar superar y olvidar soñar con basura esparcida cuando sueñas con basura esparcida por el suelo refleja la frustración que sientes frente a la vida que llevas ya que no te sientes conforme con ella o con una parte de ella soñar con basura en la cama o debajo soñar con basura en tu cama o bajo tu cama representa la negatividad existente en tu relación sentimental este sueño refleja los problemas reales que hay en tu relación y que aún no han sido resueltos soñar con basura y gusanos soñar con basura y gusanos refleja tus sentimientos más oscuros como el rencor el odio la envidia o los celos sentimientos que te están causando dolor sufrimiento y que te impiden ser feliz plenamente soñar con basura y moscas si sueñas con basura y moscas quiere decir que hay alguien en tu vida a quien debes apartar ya que debido a la influencia que ejerce sobre ti cómo te trata o las intenciones que tiene contigo te perjudica gravemente soñar con basura en el trabajo si sueñas con basura en tu lugar de trabajo o en tu negocio quiere decir que existen en tu entorno laboral envidias enemigos competencia desleal y traiciones por lo que debes ir con cuidado y ser prudente en cada decisión que tomes soñar que recoges basura soñar que recoges o barres basura es un buen augurio ya que indica que estás en un proceso regenerador que estás eliminando todo aquello que te dificulta el camino que te impide ser feliz o que te causa negatividad soñar con basura amontonada soñar con basura amontonada o con una montaña de basura simboliza a todos aquellos sentimientos negativos de dolor tristeza o frustración que has ido acumulando a lo largo de tu vida y que al no haber sido gestionados correctamente te están causando problemas o dificultades en tu vida actual